Desde un millón de pesos, el crédito de consumo Vice es para lo que quieras, te lo cuento. El crédito de consumo Vice es la tradicional alternativa de crédito de consumo con cuotas fijas. En Vice puedes contratarlo online con abono inmediato y puedes comenzar a pagarlo hasta 3 meses después, con plazo hasta 60 meses. Si te interesa este crédito, conoce en mayor detalle sus características ingresando a vice.cl o consultando a tu ejecutivo de cuenta.